No es clickbait. Vladimir Putin lo ha dicho con todas sus letras y nosotros les mostramos la fuente primaria, una publicación cortesía de Sputnik News, que en Europa está bloqueado, pero que no en México. Vamos a escuchar. Bueno, ya lo he dicho, es bien conocido. Los Estados Unidos de la Ucrania comenzaron el 4 de junio y utilizaron las reservas estratégicas. Por extraño que pueda parecer, acabándose la capacidad de la OTAN para producir armas. ¿Qué más dijo Vladimir Putin? Como no es extraño, en este momento, observamos determinadas estrellas. Esto se debe a que el enemigo está sufriendo grandes pérdidas, tanto de personal como de material. Chequense el número que señala el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. Dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, las pérdidas materiales y también las pérdidas personales han sido cuantiosas, nada más del 4 de junio al 21 de junio. Es decir, en 17 días del mes de julio del año 2023, con la promesa de la contraofensiva que expulsaría a Rusia de todos los territorios considerados por Ucrania como ucranianos y considerados por Rusia como rusos. Ni más ni menos, dice Putin, nuestros hombres han abatido, anótele bien, 245 tanques enemigos. Entre toda la OTAN tenían el objetivo de mandar 400 tanques para una primera etapa de la contraofensiva. Imagínense ustedes si nada más en junio del año 2023 ya les destrozaron 245 tanques enemigos, de acuerdo a lo que señala Putin, significa que no está siendo lo reditable que ellos esperaban. ¿Qué dice? ¿Qué más dice Vladimir Putin? 45 tanques enemigos, y aproximadamente 678. 678 vehículos blindados de diversos tipos. Repito, 678 vehículos blindados de diversos tipos. Entonces, 245 tanques entre Leopard, Challenger, todo lo que usted, todos los que hay tanques británicos, tanques estadounidenses han volado por los cielos. También tanques alemanes, que eran los que se suponía que iban a hacer la diferencia. Y 678 vehículos blindados, una cantidad enorme, dice Putin, de diversos tipos. Y, bueno, incluso en las nuevas brigadas, porque ahí es el enemigo. El enemigo está utilizando, combinando soldados nuevos con soldados antiguos, porque ya habían sufrido grandes pérdidas por las nuevas unidades, y ahora esto que se le cae a pedazos. Bienvenidos de nuevo. no termina por reconocer Ucrania no termina por reconocer que ya inició la contraofensiva porque prometieron que le harían tanto daño a Rusia, que sería el paso definitivo para que Ucrania expulsara a Rusia de todos aquellos territorios que considera como ucranianos sin embargo dice Vladimir Putin en realidad temen por la desaparición de su ejército más de 675 vehículos brindados, más de 245 tanques entre ellos los Challenger 1 y los Leopard, nada más pues para dimensionar de qué estamos hablando. Quiero agradecerle a mi queridísimo Matthew Ojeda por el superchat que nos hace llegar muchísimas gracias Matthew por la solidaridad con este espacio educativo saludo también a Ítalo en mi nota, gracias por su comentario y por vernos también desde otras partes del mundo bueno después quisiera compartir con usted ya que vimos ya vimos la fuente directa ya vimos la fuente primaria ya supimos que no es clickbait no es que lo dice un youtuber interpretando al presidente Putin no ya escucharon directamente del mismo Vladimir Putin no 3